buenas buenas y si tú me vienes a ver quieres saber cómo se hace ese efecto que acabas de escuchar quédate hasta el final de este vídeo para que lo aprendas al 100% y por ello lo voy a crear hoy para ti porque te quiero mucho aunque no te conozca y porque sé que te vas a suscribir ahora mismo y vas a activar la campanita de notificaciones para poder seguir aprendiendo junto a mi persona vamos a quitar esta parte vamos a quitar esta otra parte este programa se llama audacity hoy les voy a enseñar acerca de esto y quiero que nos quedemos con esta parte de por acá que suena así principalmente recién grabado sin ediciones ni nada y suena así y si tú me vienes a ver listo mi voz ya es así de extraña mi voz ya es así de rara así que no se preocupen y si tú me vienes a ver prometo que también lo haré mi voz ya trae auto no no vamos a seleccionar primero esta partecita de por acá la cual nos encargamos de darle en reducción de ruido tener perfil de ruido depende del programa en el que ustedes estén doble clic encima otra vez reducción y aceptar le vamos a volver a dar lo mismo por acá reducción de ruido obtener perfil de ruido doble clic encima y lo volvemos a dar por acá después de ello vamos a la ecualización que lleva y le damos en el bass boss para que todos los bajos funcionen y después de ello vamos a pasar a el treble boss allí está y luego nos vamos a la compresión tal y como está por acá ustedes ponen pausa para poder verlo después de ello nos vamos a nivelado y después de ello le damos en normalizado y listo ya quedado y suena de la siguiente manera y si tú me vienes a ver prometo que también lo haré y si tú me quieres besar prometo que también lo querré listo allí está rápido fácil y sencillo y mira ya vas a ir a dejar tu me gusta porque yo sé que lo vas a dejar ahí y sabes por qué te pido un me gusta porque no te voy a cobrar pero eso me va a ayudar a posicionar este vídeo y a poder llegar a muchas más personas así como estoy llegando a ti en este momento vamos a entrar por acá y esta es la parte que nos interesa esta parte que está por acá cantada muy bonita muy bonita le damos acá y listo ahora vamos a pasar al efecto autotune directamente entramos por acá y nos vamos a encontrar con que el autotune que viene por acá ya viene configurado de esta manera do chromatic y si nosotros le damos acá así como está suena de la siguiente manera y si tú me vienes a ver prometo suena un poquito raro así que nosotros nos vamos a encargar de ir buscando la nota hasta que nos dé si ustedes quieren le pueden quitar menos 5 menos 10 menos 20 o ponerle lo que ustedes quieran yo lo voy a dejar a cero y luego me voy por ejemplo si no conoces tu nota te vas aquí está do y si le damos mayor vamos a ver y si tú me vienes a ver prometo ok tal vez no tanto así que nos vamos con el menor y si tú me vienes a ver prometo no no mucho y luego nos vamos con re con mi con fa puede que sea fa sí claro vamos a entrar acá fa mayor y si tú me vienes a ver prometo no 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 todavía no si le damos menor vamos a probar y si tú me vienes a ver prometo no 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 está funcionando no está funcionando la verdad así que vamos a pasar a la siguiente escala que sería la que funciona y la que yo configure para mi voz porque fue la que encontré después de estarlo buscando por bastante tiempo así que yo no te voy a decir es que lo que pasa que tu voz está en tal nota porque hay mucha gente que me ha escrito oye sabes en qué nota está mi voz no lo sé porque yo no soy un experto pero buscando y buscando y todos los caminos te llevan a roma así que te voy a enseñar que la configuración de esto es en g mayor le damos por ahí y y si tú me vienes a ver prometo allí está porque es g mayor porque a mí me plació ponerlo así porque me gustó y porque suena bien si se dieron cuenta cuando le pusimos por ejemplo en fa menor suena algo así y si tú me vienes a ver prometo entonces suena distorsionado suena extraño y suena pues desacordea a lo que vayamos a hacer entonces le damos g mayor que sería do re mi fa sol ahí está entonces vamos a darle lo que es aceptar y listo ya estuvo el efecto pero ahora vas a aprender algo muy importante si te quedas al final del vídeo vas a recibir una sorpresa si no te quedas qué lástima qué porque ahora vamos a pasar a control más de y ahí se duplicó aquí le vamos a dar entonces menos 5 y aquí le vamos a poner menos 10 qué bonito verdad aquí doble clic efecto delay y listo suena de la siguiente manera y si tú me vienes a ver prometo que también lo haré qué satisfacción qué bonito quiero aprovechar para regalarte algo muy especial y es un efecto que voy a hacerlo en vivo y en directo grabando este vídeo ahora mismo y si y si ahí está esa parte la que me interesaba un montón entonces por acá le doy control de control más de allí está y aquí está esa parte vamos a quitarle sólo a esto y si listo vamos a ver por acá entonces le damos algo similar a esto 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 con la tecla shift y las teclas de dirección hacia atrás le vamos a dar a suprimir y vamos a acercarlo con control y a manera de que quede atrasito 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 allí está entonces vamos a escucharlo a ver qué tal suena y si tú me vienes ahí está ahora como ésta está por aquí le vamos a dar control de y vamos a quitar un espacio similar y le damos suprimir y le damos otro espacio similar estarán le damos otro espacio similar a ver qué tal queda vamos a ver qué tal suena y si y si y si y si y si y si tú me vienes a ok ahora vamos a panear r l menos 10 menos 15 y lo vamos a probar y suena de la siguiente manera y si y si y si tú me vienes a ver listo ahí está es un efecto pequeño que creo que ya lo he enseñado en alguno de mis vídeos pero si no lo has visto allí lo tienes baby ahora suena así y si y si tú me vienes a ver prometo que también lo ahora y si y si tú puede que ustedes lo hagan mejor puede que lo hagan de otra manera pero suena el resultado final así y si y si y si tú me vienes a ver prometo que también lo haré y si tú me quieres besar prometo que también lo que erre este es un vídeo muy muy especial para toda esa gente que tenía duda pero súper duda en ello hay un amigo al que quiero saludar y que gracias a él se me ocurrió hacer esta vaina daniel te envío un saludito un paisano guatemalteco que me dijo vos es que no funciona esa onda pues aquí te enseño y le enseñamos a mucha gente no crees bueno ahí estamos quiero saludarte a ti mi querido suscriptor que ya está suscrito que bueno que ya eres parte de la familia selvinera y si no estás suscrito es momento de que lo hagas que actives la campanita que dejes un me gusta y que lo compartas con mucha pero con mucha gente porque necesito llegar a tantas personas que quieren agregarle autotune a su voz y que quieren hacer algo bonito por la vida vamos a ver si sale el efecto que teníamos pendiente ahí con daniel antes de ello quiero invitarte a que vayas hasta allá abajo allá abajo en la descripción hay un link en donde te regalo el audacity y te regalo lame y también te regalo un vídeo tutorial en donde puedes encontrar cómo exportar tu canción totalmente gratis y si estás empezando qué bueno que estás viendo este vídeo ahora vamos a intentar la partecita esta que habíamos visto por acá así que voy a quitar esto de acá esto y esto y que era vamos a ver vamos a escuchar y si tú me vienes a ver prometo ahí está ahora sí lo vamos a grabar y dice así y si tú me vienes a ver prometo que también lo haré lo haré y si tú me quieres besar prometo que también lo listo ahora lo que hice lo que hice fíjense muy bien que esto también se los quiero enseñar en este vídeo así que qué bueno que están en este vídeo vamos a ver qué tal suena por acá es a ver prometo que también lo haré también lo haré lo haré y si tú me quieres besar a ver prometo que también lo haré lo haré aquí esto no me gusta esto tampoco me gusta pero esta parte fue la que me gustó así que aquí voy a enseñar ese truco que espero que de verdad sea de vuestro agrado tíos bueno acá lo que hice fue primero ponerle el auto tune vamos a usar la misma nota lo mismo que usamos por acá pero eso sí a cero por acá así tal y como lo aplicamos no le vamos a humanizar ni nada y listo chanán ahora el efecto es la ecualización de el modo teléfono chanán aceptar y le vamos a dar otra vez teléfono chanán a ver qué tal suena quiero oír esto vamos a quitarle aquí y lo haré ahí está ok ahora ahora voy a darle por acá y le voy a dar voy a seleccionar lo voy a dejar solo así le voy a dar control de y a este a este miren lo único que voy a hacer tecla shift la direccional hacia atrás 1 le voy a dar suprimir y ya suena de la siguiente manera ahora suena así prometo que también lo haré lo haré y si tú me quieres ahora lo que hace falta es un delay muy bien aquí está delay aceptar y le doy a este otro también pues por supuesto ahí está ahí está y la cosa suena ra suena así prometo que también lo haré lo haré y si tú me quieres besar y ya está entonces podríamos darle un duplicado a esto por aquí abajo le quitamos menos 15 y le ponemos un delay un poquitico bueno el tiempo tal vez 45 que es lo que yo pienso que sería muy bueno en el número de incremento tarará número de ecos solo dos solo dos vamos a ver qué tal funciona probemos aquí y ay madre mía es solo este doble clic acá hay que tener cuidado que no se les vaya a hacer los dos efecto el delay que ya habíamos configurado y chanarán a ver qué tal suena y si tú me vienes a ver prometo que también lo haré y si tú me quieres besar prometo que también lo querré amigos y amigas muchísimas gracias por estar en este videazo tío un temazo que te puede salir usando el autotune así que mi motivación es para que de una u otra manera puedas encaminar tus pasos al autotune y encontrar la nota en la que tú cantas así que espero que estés teniendo un excelente día una excelente tarde una excelente noche y con tu excelentísimo excelentísimo permiso